Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacarán, chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de War of Overload Un juego que, la verdad, que partió con un... Con otro juego anterior, y este es como la precuela, por decirlo así, de otra compañía, o creo que la misma, no sé Pero antes de empezar, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten, embojen los videos Y apreten la campanita para que les lleguen los... por decir así Vamos a bajar un poco el volumen, le lleguen las notificaciones de mis videos Porque hoy en día YouTube ya es una mierda en ese sentido Así que bueno, y... La verdad, la verdad, no lo voy a dejar tan alto porque me va a hacer trizas los oídos Creo que 15 o 14 está dentro de lo que podría ser bueno, la verdad, supongo Probablemente no sé escuchar tan alto Entonces, vamos a ver Entonces, esto es como un pequeño tutorial, la verdad ¡Ahora, vamos! Bienvenido de vuelta, Gundotl Tienes que decir, no te esperaba tan pronto Hmm, la transference may have left you feeling a bit foggy in the head Focus now I'll try to ease you back into it Fortunately, this does seem to get easier each time This is your home realm The source of your power And the anchor that binds you to reality Many years ago it was destroyed And you were cast out into formless nothing Fortunately, you've returned from your exile To once again challenge those who would stand between us And the mortal realm of Kairos Your resurrection heralds the next phase of our assault upon its wretched empire Now led by the newly crowned Emperor Lucius But he is least and final of our worries It's his generals And the protection of their goddess Kira That will truly test down that war Ready yourself, Underlord Let's begin our war for the overworld Entonces It's the campaign This is Im... General del juego Está super fuerte Y eso que le bajé Eso es como el volumen general Es necesario bajar el volumen Entonces Los gráficos son bastante buenos la verdad Pero Porque era Y Y Y Aquí H charming Entonces este es el Dungeon Yo me acuerdo de todo esto la verdad No todo, todo 100% Pero casi todo Los botones de ayuda versionarán Ok, estoy de acuerdo Entonces yo soy bien exquisito con el tema de excavaciones La verdad que me gusta Excavar como que perfecto Entonces vamos a esperar Eso te permite ver Entonces me encanta este tipo de juegos La verdad Entonces eso está ahí Lo están construyendo Si se fijan empiezan a construir las murallas Son de tierra y pasan a hacer de esto Cemento Probablemente Voy a ampliar un poco esto Entonces esta es la barraca Entonces lo voy a construir ahí Que es súper fácil la verdad Como les digo Estoy solamente repasando 3x3 Yo no sé cuánto es esto la verdad Este es un duende Defienden Defienden Ellos defienden Ellos defienden Les van a entrenar Fíjense Simplemente puedo agarrarle Y moverlo donde yo quiera Entonces puedo entrar y ser parte de él Fíjense Puedo activar poderes Los minions van a fortalecer las murallas solos Una vez que completen todas las actividades Entonces aquí van a descansar El loro va bajando Obviamente Entonces me dice Que saque El loro que está cercano A mí Por decir así Entonces Puedo hacer esto Si creo que la capacidad de mi cuestión es menor Hace una cosa así Lamentablemente no puedo romper ahí Así que mejor voy a sacar eso de ahí Eso de ahí Eso de ahí Lo voy a sacar Entonces voy a romper ese ya Tal vez Debería hacer esto El sexto genera suministros de comida Voy a esperar un poco Porque la verdad que eso puede ir acá O sea no No más que eso Necesariamente no tiene que ser más que eso Aquí voy a terminar de construir Para que vivan Y Esto lo puedo expandir Entonces Puedo expandir esto también Bien acá O sea Se puede agarrar a él Y moverlo A Acá O sea A cualquier sitio La verdad Debería poder moverlo Obviamente los guerreros son los que defienden mejor Pero también los minions O sea Los trabajadores Van a defenderlo ¿No? Entonces no me deja expandir eso No sé a qué se refiere con Rally Flack Acá de los espectros restantes Colocando una bandera de reunión Entonces probablemente la bandera de reunión sea Tal vez No estoy seguro Entonces puedo llenarlo Ok Esa es la bandera de reunión La puedo poner donde quiera Y me van a ayudar a defender Obviamente Les parecen fantasmas La verdad Son como pequeños fantasmas Todo esto Este juego Los voy a grabar Capítulo TME Ahora Porque 15 minutos Creo que es muy poco La verdad Entonces ahí Entonces Puedo sacar eso Y pueden seguir trabajando Le puedo causar un spell Para que se vuelvan Automáticamente Entonces vamos a ver ¿Qué es lo que hay allá? Ahí ya pasé esto Lo terminé Esto es bien fácil La verdad Por lo menos Esto Son las normas básicas Del juego Ahora Me tocaría Aquí Es el momento Afrontado De ese feo mayor Ante ti Tienes un Un Torreón Imperial Protegido Por un tal Lord Tuvo un accidente Que le derritió Las miras del rostro Pero Eso no ha Mermado Sus aptitudes Vigilando Tiene orden De custodiar Un objeto Que podría amenazar Nuestra campaña Entra y lanza Hazle arder En llamas Esta vez Completa El señor Infierno Entonces Un montón de campañas No sé si tantas Probablemente Unas 15 O Que no es tanto La verdad Para otros juegos Que hemos jugado Pero no es Tanto Entonces Ya tenemos Lo básico Y en base A lo básico Vamos a A trabajar Ese es el otro Dungeon Que es El dungeon Que vamos a atacar Entonces No vamos a enfrentar A ellos Obviamente Y esto es Bastante Entretenido La verdad Que me encanta Pelear Contra otros Dungeons Me encanta La idea De los Dungeons También Jugaba A calaoce Dragores Cuando era Niño La verdad Entonces Voy a empezar De la vez Voy a hacer Eso No voy a tomar O sea No creo que ya Me esté enseñando Nada Creo que me está Dejando libremente Actuar O sea Que Sería lo esencial O lo mejor Que ya no me moleste Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que Sucede La verdad Eso ahí Entonces No quiero irme Muy lejos Tampoco Quisiera Ah ok Tenemos Podemos desbloquear Este tipo De Como son Research Como investigaciones Entonces Esto Lo que permite Es Investigar O construir Cosas Ok Cuando me refiero A cosas Es como Que mejoras Que uno Va a ir sacando En el tiempo No Entonces Voy a esperar Un rato Que terminen De construir Eso Y tal vez Aquí Puedo priorizar Trabajos Pero para que No Entiendo Entiendo Pero Déjenme a mi Jugar Por favor Es algo Que Deseo hacer Pero Primero Tengo que Construir Y dirigir Ampliarme Empliarme Como Dune Yo no saco Nada Todavía Construyendo Algo Que no Tengo Espacio Entonces Tengo que Esperar Es lo que Me queda Entonces Primero Voy a Primero Voy a Camas Segundo Segundo Puta Voy a Entrenar Weas Se me Estoy Gastando Así que Voy a Probablemente Poder Guardar Más Aquí Hay Piedra Si se Dan Cuenta Entonces Probablemente Este Sea Un Buen Sitio Para Poner La Comida Fíjense Que Ahí Descubrí Algo Estas Son Camas Si no Me Equivoco Son Camas La Comida Probablemente La Voy a Poner Acá Acá Tengo Otro Espacio Si se Dan Cuenta Podría Minar Esto Así Para Poner Esto Que Es Research Que Es La Mejor Acá Está El Otro Tuño Fíjense Yo Abro La Puerta Rompo Aquí Fíjense Hay Un montón De Oro Acá Voy A Automáticamente Entrar En Batalla Con Él Porque Obviamente Está Ahí Y No No Va A Permitir Que Yo Le Destruya Algo Por Decirlo Así Así Que Tal vez Voy a Sacar Eso También Eso Probablemente No Sirve Lo Voy A Esperar Todavía No Quiero Entrar Con Como Para Eso Entonces Aquí Yo Dije Que Iba Construir Esto Que Ese No me Cabe El oro Así Que Probablemente Sea Bueno Ampliar Esto A Una Reserva De Oro Eso Es Piedra Así Que No Puedo Sacarlo No Quiero Poner Esto Acá Porque Estoy Muy Cerca De El Agua Fíjense Que Queda El oro Botado Porque No Tengo Espacio Así Que Voy A Necesitar Entonces Voy A romper Eso Así Probablemente Y Acá Tengo Más Oro Entonces La verdad Que No Cae Todo Lo Que Tengo Porque Lo Que Tengo Es Mucho Más De Lo Que De Lo Que Realmente Tengo Para Construir La Verdad Y Fíjense Que Esto Es Cemento Eso Si No Es Tan Bueno La Verdad Y Estos Son Cuartos Así Que Probablemente Solo Va A Sacar Es Muy Grande Para Hacer Cuartos Si Se Dan Cuenta Es Como Que Demasiado Gigante Y Yo Pensaba Construir Como Que La Reserva De Oro Ahí Pero Focabilicemos En Algo Más Importante La Verdad Que Por Lo Menos Acá Puede Ir La Comida Hay Los Sitios De Dormir Hay Comida Ahí Comida Comida Producida Este Es El Lugar De Investigación Acá Hay Más Oro Y Probablemente Sea Bueno Tal Vez Romper Esto Acá Sin Dejar En Blanco Eso Ni Ni Romper Esto Ahí Tampoco Entonces Voy A No Se Voy A romper Un Poco Así Ok Y Voy A Poner La Reserva De Oro Acá Yo Creo No Entonces Tienen Que Dejar De Construir O De Romper Para Poder Recién Que Construyan No O O Entonces Estoy Tratando De Darle Sentido A Esta Guaya Entonces Ya Con Esto Tengo Puedo Nacionar Más Oro Van A Recoger Todo El Oro Y Lo Van A Llevar Ahí Eso Es Lo Que Van A Hacer Eso Es Lo Que Yo Creo Por Lo Menos Y Esta Sale Investigaciones Esta Sale Investigaciones No Esta Construida El 100% Fíjense La Cantidad De Oro Que Tengo Es Demasiada O Sea Voy Ampliar Ampliar Nuestra Capacidad Me 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 Queda Dar Cuenta De Que Esta No Se Construyó Fíjense Recién La Estoy Construyendo Seguramente No Se Construyó Porque No Tenía Oro Probablemente Y Tengo que Pasado Lo Tengo que Tener Mucho Cuidado Porque Al final Si se dan Cuentas No Ahí Por Por Menos No Se Construyó Y Acá Tampoco Mira Fíjense Un Un Culto Aunque Ese Va Investigar Combaten Débilmente Entonces Tengo que Estar Muy Viendo Bien La verdad Porque Por ejemplo Aquí No se Construyó Tampoco Todas Las Camas O sea Solo Se Construyeron Algunas Camas Y El Resto No Se Construyeron Fíjense Que Ahora Recién Agarro Completamente Y Aquí Me Faltó Eso Y Ahí Caben Mucho Más Camas Si Se Se Dan Cuenta O sea Aquí Ya Hay Más Camas Y Aquí Está La Parte De Investigación Aquí Está La Parte Donde Entrenen La Parte Del Oro Miren La Cantidad De Oro Que Hay E Incluso Podríamos Poner Más Capacidad De Oro Osea Y Más Capacidad De Oro Y Este Cuarto No Tiene Sentido Por ahí Entran O tal Vez No La Verdad Bueno No No Le Estoy Dando Más Capacidad La Verdad Loro Ahí Probablemente No Sea El Mejor Sitio Pero Bueno Entonces Ese Tipo Va a Investigar Y Yo Ya Podría Empezar Como Que Atacar Este Tipo Probablemente No Tengo Demasiado Protección Entonces Tengo Entonces Esto La Taberna La Taberna No La taberna La voy a poner Acá Yo creo Lo que No sé Es Cómo Borrar Esto La Verdad Entonces La Taberna Entonces Es Ahí No Con Esto Puedo Romper Remover Tu Ownership O Fortificación De Atacar Tres O Gain O Util Si Claim Al Accident O Si Queremos De Un Area A Un Allant Esto Solo Atra Un 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 entonces tengo que pagarles por su trabajo tengo poca reserva de oro entonces en la taberna comprarán ítems y eso me dará oro por decir así entonces eso me dará recuperar pero si se dan cuenta ya no tengo oro así que la capacidad que tenía ya no la tengo probablemente ya sea bueno empezar a invadir ese sitio entonces puedo marcar retirada retirada entonces fíjense ahí entonces estos son rayos pero ok ya entraron ok ya lo maté pero ahí vienen más no eso no es lo que quiero la verdad no quiero eso tengo mana no tengo tanto mana entonces entonces no está preparado a ver durante el costado entonces lo que no entiendo tal vez no sé no me deja ni siquiera poner una bandera aquí o sea en cualquier sitio pero están todos entrenando ahí esto se demora bastante la verdad construir así que nada chicos yo creo que eso va a ser por el día de hoy aplica tus archivos aplica tus archivos o las barras barrancones para atraer más lacayos a tu mazmorra me dice y ese pedazo es bien también es bien corto no puedo construir para allá ni para allá ni para un lado ni para allá tampoco entonces ¿qué hace esto? no me deja hacer eso amplía tus archivos o las barrancones para atraer más la calle entonces chicos bueno ya saben suscríbanse déjenme like y comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de Dungeonloader aprieten la campanita red y suscríbanse cuídense